El Cabildo Insular de La Palma, de la mano de los ayuntamientos, ha podido dar respuesta a casi 400 personas dependientes en su domicilio. Este Cabildo Insular ha sido pionero en Canarias para dar respuesta a personas dependientes en sus hogares, que es la mejor de las atenciones que pueden recibir. Hemos dado cuenta de esta acción y de otras para el año 2023 en el recientemente celebrado Consejo Social, al igual que también de la ejecución del segundo plan de infraestructura sociosanitaria, que ha comenzado en el año 2017 y que terminará en el año 2024, con una cofinanciación junto con el Gobierno de Canarias de 26,3 millones de euros. Gracias a este plan se han podido poner en marcha ocho centros sociosanitarios con 194 plazas, se han podido cometer mejoras, como ha podido ser la terraza en el centro de Mayores Barlovento, y seguimos trabajando para poder poner en marcha otras infraestructuras, como va a ser el nuevo Hospital de Dolores, con 30 plazas sanitarias, o la residencia de los Llanos de Vidanes, con 168 plazas residenciales y 50 de abstención diurna. Seguimos plasmando acciones que repercutan en nuestra ciudadanía, porque es la prioridad de este equipo de Gobierno, trabajar para dar respuesta a las personas y sobre todo a las más vulnerables. ¡Gracias!